A toda la gente que ama lo que es el freestyle aquí en Ecuador, les vamos a hacer una invitación el sábado 8 de abril a lo que es Guayabamba, la final del Interparroquial de Freestyle 2023. Agradecerle también a la gente que está apoyando, como son los auspiciantes, tenemos premios en efectivo, va a haber reconocimientos y además queremos incluir lo que es las batallas de temas, trae tu tema y rapea a previa selección y aquí les dejo con alguien que sabe hacer freestyle en Guayabamba, Psycho, para muestro un botón bro, díselo. Yo lo muestro, tan solo me concentro, sé dónde rapear, sin beneficio, sin ese presupuesto, solo fluyo en textos, me dejo de llevar, pero por mí no lo que dice ese resto, voy multiplicando estoy dividiendo, me sale el consciente y el resto, ey yo, hermano, no le pongo pretexto, claro que rapeo, por supuesto, ey, 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 como es que lo dicen así, sé fluir hermano, me muevo sobre el beat, dentro de esta salsa, estoy en mi salsa, dentro de la cumbia, me baila la rubia, yao, rapeando en serio, bueno, tranquilo, a veces sé que tiro ritmos consecutivos, hago rodar cabezas sobre un vinilo. Él hace rodar cabezas sobre un vinilo, y nosotros, como los maravaristas, andando con la puerta floja mientras tú caminas en hilo, te esperamos el sábado 8 de abril en Guayabamba, agradecimiento especial a Inventivo, que es el auspiciante oficial, a Spyro E.C., a Mr. Nejo, también a lo que es Seiner y The Artes, el Instituto de Música Callejera para mí y para la gente que está con nosotros, Arpa Music, oh, en el beat.